El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, si están interesados en estudiar carreras afines a las tecnologías de la información y las comunicaciones, este semestre se abren nuevas oportunidades para acceder a créditos condonables. Igualmente en este capítulo les explicamos el papel del nuevo Vice Ministerio de Tecnologías de la Información, que apoya la labor de la Vice Ministra General María Carolina Hoyos Turbay. Por eso entrevistaremos a la Vice Ministra de TI María Isabel Mejía y con ella hablaremos sobre su responsabilidad para sacar adelante la industria de tecnologías de la información del país. Les mostraremos algunas aplicaciones educativas que usan las tabletas que se entregan en las escuelas públicas del país y les enseñaremos a utilizar la red social Waze. Por ahora, conéctese en Twitter con el hashtag numeral ViveDigitalTV para seguirnos durante esta media hora y opinar sobre el programa. Así empezamos Vive Digital hoy desde el renovado planetario distrital, un espacio para la ciencia, la innovación y donde la tecnología también tiene su lugar. Vive Digital, tecnología para cada colombiano, vive digital. Luego de tres años se terminó la renovación del planetario. Ahora cuenta con una sala domo en la que se instaló una pantalla nano SIM, es decir, sin costuras visibles. Tiene 23 metros de diámetro y un sistema de proyección digital para películas de gran formato. Desde este domo les cuento que en el 2013 miles de jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar programas técnicos y tecnológicos afines a las tecnologías de la información y las comunicaciones, gracias a los créditos condonables del Ministerio TIC e ICTEX. Así que no tener dinero ya no es una excusa para dejar de estudiar. La nueva convocatoria de Talento Digital está lista. Veamos cómo funciona. La tercera convocatoria de Talento Digital para estudiar carreras tecnológicas y técnicas en tecnologías de la información estará abierta a partir del 9 de abril e irá hasta el 17 de junio de 2013. Hay 6 mil millones de pesos para formación tecnológica y hay 12 mil millones de pesos para la formación técnica. Creo que allí es donde debemos hacer el mayor esfuerzo de promoción para que entonces muchas personas puedan formarse en esos niveles técnicos que en este momento son los que más están necesitando la industria TI. Los resultados de la convocatoria durante el año 2012 fueron muy satisfactorios, ya que 1.336 colombianos de 25 departamentos y 162 municipios se vieron beneficiados. En el 2012 se invirtieron más de 17 mil millones de pesos en los diferentes niveles de formación, carreras como ingeniería de sistemas, profesiones afines como administración de sistemas informáticos, ejercicios de maestría, por ejemplo, en ingeniería de software, pues fueron las más solicitadas. Los estratos 1 y 2 fueron los más privilegiados con el 75% de los créditos adjudicados, seguido del estrato 3 con un 21% y el 4% para otros estratos. Y así le estamos precisamente cumpliendo el objetivo de poder disminuir la pobreza, de hacer de este país un país más competitivo. Más información sobre este tema en www.talentodigital.gov.co o en Twitter con el hashtag numeral talentodigital. Bueno, pues está con nosotros la viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información, María Isabel Mejía. Vice, bienvenida a Viva y Digital. Hola, Sandra. ¿Dije bien el nombre o no? Porque es nuevo para todos, ¿no? Perfecto. Bueno, Vice, ¿cuál es la labor de este viceministerio? Este viceministerio busca dos grandes cosas. Por un lado, fortalecer la industria de tecnologías de información de nuestro país y por otro lado, mejorar el uso que están haciendo las entidades del Estado de lo que son las tecnologías de información. ¿Y qué es exactamente esto de la industria TI? Porque a veces nos perdemos un poquito en todas estas siglas de la tecnología. TI es Tecnologías de Información. Y esta es una industria que, digamos, es un sector que tenemos en nuestro país que cubre tres cosas. Una cosa es el hardware, o sea, lo que son las máquinas, los computadores, las tablets, los servidores. Esa es la parte que es hardware. La otra parte es software, que son los programas o las aplicaciones. Y el tercer componente son los servicios. O sea, la industria TI es hardware, software y servicios. Y dentro de la industria TI tenemos grandes multinacionales que han venido a nuestro país, que venden computadores, que venden software, que también desarrollan software. Pero nosotros tenemos una industria. La industria que tiene Colombia es la industria de software y servicios asociados. Esa industria es la que queremos fortalecer. ¿Y cómo fortalecer la industria de TI? Porque suena muy fácil en el papel, pero en la práctica no es tan fácil. ¿Cómo hacerlo? Para que una industria sea competitiva a nivel internacional, que es parte de lo que queremos que sea una industria de talla mundial, tiene que estar enfocada. Y en este momento tenemos una industria que es dispersa, que no es especializada, son más de 3 mil empresas grandes, medianas, pequeñas, que no tienen un foco claro. Entonces, lo primero que estamos construyendo es la visión estratégica del sector. Como crear un objetivo común. Que nos dé en qué nos debemos enfocar. Esta industria, en qué se debe enfocar para que sea competitiva a nivel internacional. La segunda cosa, queremos mejorar la calidad. La calidad del software que produce nuestro país. Porque también queremos responder a la demanda que hay en nuestro país, pero también competir a nivel internacional. Y para poder competir, tenemos que tener software de calidad. Cierto. Y una tercera cosa que quiero destacar es el talento. Nosotros necesitamos fortalecer también el talento que es el que hace que esta industria crezca y que esta industria se fortalezca. Entonces, estamos implementando estrategias de corto, mediano y largo plazo para fortalecer el talento TI en nuestro país. Pues, Viceministra, le deseamos toda la suerte del mundo. Vive Digital es su casa. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Pero antes de despedirla, ¿por qué no nos regala su cuenta de Twitter? Arroba Marisabel Mejía. Perfecto. Muchísimas gracias, Viceministra. Ya seguimos con ustedes en Vive Digital, aquí desde el Planetario Distrital en la ciudad de Bogotá. Ahora que hablamos del desarrollo de software y de contenidos digitales, les recuerdo que cualquier persona puede aprender a desarrollar aplicaciones inscribiéndose en los bootcamps o campos de entrenamiento de apps.co. En la siguiente nota, les mostramos cómo. Aprender a crear una aplicación móvil es muy fácil. Para empezar, puede inscribirse en los bootcamps que ofrece el programa Apps.co. Los bootcamps son cursos cortos de entrenamiento para todas las personas que están interesadas en aprender a desarrollar aplicaciones. Estos entrenamientos están diseñados incluso para quienes no saben de programación, hasta para los más expertos en lenguajes y múltiples plataformas. Es el caso de Andrés Chiachoque. Queríamos iniciar en el desarrollo de aplicaciones móviles, pero no sabíamos cómo. Nosotros sabemos diseño gráfico, sabemos hacer personajes, sabemos programar, pero no teníamos como el conocimiento, el paso a paso, cómo se hacía una aplicación para móviles. Y con estos cursos de los bootcamps, que son muy completos, ya sabemos desde el primer paso hasta cómo se va a publicar. En promedio tenemos una duración de 50 horas por curso, entre tutoriales, videos, contenido, tareas, participación en el foro y demás, estamos alrededor de las 50 horas. Los cursos están disponibles en la página web apps.com. Al finalizar cada nivel, el usuario recibe certificación y puede continuar su proyecto de emprendimiento dentro del programa. Las inscripciones están abiertas todo el tiempo, así que solamente es que se registren y presenten la prueba de nivel. Tenemos ya más de 21 mil personas vinculadas en más de 350 municipios, así que esta es una gran oportunidad que los colombianos no pueden desperdiciar. Y es tal el éxito de este mundo de las aplicaciones, que cada tienda en línea ofrece más de 700 mil aplicaciones. Inclusive se estima que los usuarios dedican un promedio de dos horas al día a usar sus aplicaciones en su celular o en su tableta. No sobra decir que sin aplicaciones el dispositivo es poco útil, por eso cuando el Ministerio TIC entrega tabletas a las escuelas públicas, lo hace con aplicaciones educativas. Veamos algunas de estas apps y para qué sirven. En los tres primeros meses del año, más de 53 mil tabletas ha entregado el Ministerio TIC a los estudiantes de instituciones públicas del país. Cada una de estas tabletas lleva instaladas 56 aplicaciones gratuitas útiles tanto para el maestro como para el estudiante. Entonces, escogimos aplicaciones interactivas primero, o sea, aplicaciones que promuevan que el otro, en este caso el estudiante, haga cosas con las aplicaciones. Promovimos aplicaciones que fueran simples y claras. Una de ellas es Edmodo, una aplicación que se convierte en todo un asistente personal para el profesor. Es para que el docente tenga su plan de estudios, pueda llevar sus notas de clase, pueda integrar presentaciones, puede hacer tareas, pueda enviarle mensajes a los padres de familia sobre el aprendizaje de los estudiantes. Igualmente, la tableta cuenta con aplicaciones para hacer libros digitales, aprender química, hacer programación simple, o disfrutar de juegos educativos como el llamado urgente mensaje. Es un juego donde un personaje tiene que visitar ciertos sitios del mundo, llevando unos desafíos. Y esos desafíos son relacionados con el medio ambiente. Con estas aplicaciones, maestros y estudiantes tienen acceso a una larga lista de herramientas didácticas e interactivas, que en ningún caso reemplazan la importante labor del maestro. El pasado 31 de marzo se cumplió el plazo para registrar ante su operador los teléfonos celulares en prepago. Ahora bien, a partir del 1 de abril, los operadores empezaron a hacer controles periódicos sobre los equipos que cambian de cinta. Aquellos usuarios que no se registraron en todos los plazos previstos por el gobierno deberán presentar la prueba de compra de su equipo para poder proceder con el registro. 20 niños colombianos entre los 8 y 10 años de edad tuvieron la oportunidad de compartir experiencias sobre astronomía con ingenieros de la NASA, gracias al Instituto de Banda Ancha de Massachusetts de Estados Unidos y al punto Vive Digital de la ciudad de Bogotá, Colombia. Hola, para todos los que hacen parte de la comunidad empresarial y creativa y también desarrolladora de nuevas tendencias tecnológicas, llegan los Vive Labs promovidos por el Ministerio PIC. Estos son espacios diseñados para aprender, afianzar y también desarrollar destrezas digitales. Cuentan con lo último en tecnología, como computadores para desarrollar aplicaciones, software y también videojuegos, es decir, es todo un centro para expertos. Con los Vive Labs lograremos capacitar cerca de 15 mil personas alrededor de todo el país. Para esto, el Ministerio PIC invirtió 20 mil millones de pesos en el montaje y la creación de 17 centros de entrenamiento en diferentes regiones de Colombia. Recientemente inauguramos el Vive Lape Cali. Próximamente estaremos inaugurando laboratorios en ciudades como Copayán, Bogotá, Manizales, Pereira, Montería, Medellín, también Cartagena y en departamentos como Boyacá, Atlántico, Santander, Meta, Sucre, Nariño, Quindío, Huila y Casanare. Soy Arroba M, Carolina Hoy Usted. Un abrazo digital para todos. Estamos en el Museo del Espacio del Planetario Distrital, donde se vive un verdadero viaje por el tiempo. Desde acá los invito a usar su imaginación para viajar al departamento de Risaralda, donde encontramos a un grupo de indígenas en vera que aprendan a usar computadora e internet en el punto Vive Digital de Pereira. La difícil situación que vivió hace 15 años la comunidad indígena en vera Chamí, en el municipio de Pueblo Rico, Quinchía, Mistrato, nos obligó a desplazarnos al municipio de Pereira. Vivimos la familia con dignidad, trabajando, creando e innovando nuestros productos artesanales. En la actualidad hay más de 2.500 indígenas en vera Chamí, en la ciudad de Pereira. Y gracias al apoyo de la Alcaldía y el Ministerio TIC participan en cursos de informática e internet en el punto Vive Digital ubicado en el Centro Cultural Luz y Tejada. Buenos días, bienvenidos a la Biblioteca Pública de Pereira y bienvenidos a la sala de Punto Vive Digital. Busque Google, denle doble clic. Esta comunidad tiene nuevos motivos para celebrar, porque hoy marchan hacia un nuevo mundo, el mundo digital. Subimos a Pueblo Rico y acá está, ya solo usted. La tecnología hoy es mi mano derecha, porque a través de ella vendo mi producto de Shakira. Esta es una comunidad en vera Chamí que tiene sus culturas muy arraigadas y que están aceptando la tecnología en todo su mundo. La tecnología nos va a ayudar a mejorar la calidad educativa, científica, tecnológica, de los niños en vera, el jaibaná y en general. Yo soy en Benachalmí, de Pueblo Rico. Yo vivo digital. Así como este grupo de indígenas hacen un uso productivo de internet, invitamos a los jóvenes, padres de familia y maestros a usar la red de manera responsable. Para aprender sobre el cibercuidado y pautas básicas para no dar ciberpapaya, la comunidad educativa de colegios y universidades pueden hacer parte de la gira en TIC Confío 2013. Veamos. Y hoy estamos desde la bellísima ciudad de Bucaramanga, en el colegio... ¡Nuestra señora de TIC! El Ministerio TIC comenzó una gira por el país para concientizar a los niños, jóvenes, padres y maestros sobre el uso adecuado de las TIC. Al manejo del internet se le debe dar un uso responsable y adecuado. Yo les vengo a mostrar y a contar de qué se trata en TIC Confío. Estamos en la gira nacional de esta estrategia que va a hablar del uso responsable de las TIC. Pero más que hablar de lo que es bueno o malo en el uso de internet, queremos hablar de lo que es el aprovechamiento de las TIC. Son cosas que lo hacen reflexionar a uno y que uno como adolescente lo está viviendo todos los días. Yo, por ejemplo, creo que doy ciberpapaya cuando me tomo una fotografía, ¿no? Y entonces detrás de mí está la dirección de mi casa, ¿no? La placa de mi casa. Luego la publico en mi portada de Facebook y digo, estoy feliz en mi casa nueva. Y al día siguiente entonces publico en mi estado, digo, estoy deprimida y sola. Básicamente estoy diciendo, estoy sola, deprimida, ya le di mi dirección de mi casa, venga, róbeme y máteme. Yo creo que así pude haber dado ciberpapaya. Todos salimos como con ese miedo, empezar a ver como las cosas con más herida. ¿Quién se ha buscado en Google pero no ha dado la búsqueda normal, sino que ha buscado su nombre, Imágenes? El compromiso que estamos adquiriendo en este momento como educadores, vital. Y tal, porque en manos de nosotros está la orientación de nuestros estudiantes en cuanto al uso de las tecnologías. Si te pones el cinturón de seguridad antes de coger tu carro o subirte a un carro, ¿por qué no haces esto mismo en internet? ¿Por qué no tienes cibercuidado? Este es el mensaje de En Ti Confío, no dar ciberpapaya, tener cibercuidado. Porque todos estamos diciendo... ¡En Ti Confío! El cuidado en el mundo virtual es tan importante como el cuidado en el mundo real. Para saber cómo hacerlo en la página www.enticconfío.gov.co puedes solicitar una conferencia y aprender a usar internet de manera productiva. También por internet se puede estudiar en el exterior. Veamos cómo se hace. El sueño de Iván es estudiar en el exterior, pero no sabe cómo contactarse con las universidades de otros países ni la manera de financiar los gastos que este tipo de educación exige. Invitémoslo a usar internet para resolver algunas de sus dudas. Internet te ofrece varias alternativas en este sentido. En primer lugar, podemos consultar sobre lo necesario para estudiar en otro país. En segundo, oportunidades para hacerlo a través de internet. En el primer caso, internet nos ofrece la posibilidad de consultar la información de cada universidad. En este caso, podemos ver los programas de educación disponibles, convenios que puedan tener con nuestro país, costos, procedimientos y otro tipo de temas que puedan sernos de mucha utilidad. También podemos consultar en instituciones de nuestros países sobre convenios, becas, créditos, trámites y toda la información necesaria para poder viajar hacia otro país a estudiar. Para profundizar un poco más, te recomendamos visitar www.yocum.co La otra opción que nos ofrece internet es la de estudiar a través de los cursos online ofrecidos por varias instituciones. Recuerda que debes revisar muy bien las metodologías, consultar si son estudios gratuitos o si tienen costos, si sus horarios son flexibles o si debes obedecer algún tipo de horario y, claro, si son verdaderamente útiles para ti. Con estas herramientas, Iván podrá acercarse un poco más a sus sueños y con disciplina seguramente los cumplirá. Ahora es tu turno. Son tantos los usos que se le pueden dar a internet que hasta la nueva codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Mayahuasca Olano, se considera toda una ciudadana digital. Me complace mucho, sincero, hoy Ana Fernanda viene del banco. La he conocido de cerca porque ha sido nuestra viceministra durante todo este tiempo y por eso puedo dar fe que será una magnífica miembra de la Junta Electiva del Banco de la República. Hola, mi nombre es Ana Fernanda Mayahuasca, soy codirectora del Banco de la República y soy una ciudadana digital. La tecnología en mi vida ha tenido un rol muy importante. La necesidad de tener coordinación con otros miembros del equipo de trabajo, etc., mientras que estaba en reuniones o haciendo otras actividades era fundamental. La posibilidad de bajar documentos, de revisar presentaciones, de poder dar instrucciones mientras estaba haciendo otras cosas, o lo que hoy en día llaman el multitasking, habría sido imposible sin la tecnología. Y bueno, en mi vida personal, porque yo soy mamá y la verdad es que una parte importante de mis tareas de mamá, tenía que hacerlas a control remoto y en buena parte le agradezco al uso de las tecnologías, a haber podido haberlo hecho siempre y todo el tiempo estar pendiente de mi chiquita. Vivo muy pendiente de mi correo y de mi chat. Creo que casi todas las lecturas que hago, las hago en términos digitales, periódicos, sobre todo en medios internacionales, las obtengo a través de aparatos que llevo conmigo. Para mí, tener la tecnología lo que fue, fue darme la posibilidad de poderme ir a mi casa a ver a mi hija y poder seguir haciendo las cosas que tenía que hacer. Caso contrario, lo que habría tenido que hacer es quedarme sentada en una oficina, esperando a que me mandaran un dato, en que me mostraran la presentación, en poder revisar los números, etc. Y por lo tanto, para mí, lo que ha hecho la tecnología es hacer muchísimo más eficiente mi trabajo, ha mejorado sustancialmente la productividad de mi tiempo. Hoy en día la visión del mundo que tenemos es sustancialmente distinta a la que tendríamos si no tuviéramos acceso a la tecnología. ¿Sabían que con las redes sociales hoy en día es posible escapar a los trancones, saber si hay un accidente en la vía e incluso saber cuál ruta seguir si está perdido en carretera? Esto se hace a través de Waze, una red social para conductores que ya tiene más de 30 millones de usuarios en el mundo. Como ven, estamos en uno de los ya tradicionales trancones de Bogotá. Aquí es justamente donde una aplicación móvil como Waze es donde funciona de manera perfecta para que todos los conductores podamos de alguna manera desviarnos del trancon. En este caso nos muestra que hay una parada total del tráfico en la avenida Circunvalar de Bogotá debido a una manifestación. Otra de las características de Waze es que se puede ver si hay un policía cercano, cómo está el tráfico, si hay accidentes, inclusive se puede chatear con otros conductores que hacen parte de la comunidad y si hay algunas zonas peligrosas. Como sucede aquí en Bogotá, los usuarios de Waze pueden acceder a la información vía internet, tanto en Colombia como en todo el mundo. Aquí Waze me muestra que en el carro azul que soy yo, tengo la posibilidad de desviarme ya que está muy trancado. Y en este momento aprovecho para salir del trancón gracias a Waze y sigo mi ruta como lo había planeado para llegar a la cita. Espero llegar a tiempo. Además de los videojuegos, otra manera de contar historias es a través de las series animadas como la de Guillermina y Candelario. Esta serie es producida por jóvenes vallecaucanos que se inspiraron en personajes del Pacífico colombiano. Vamos a conocer un poco de la historia de estos emprendedores. Hace algunos años las producciones de dibujos animados que veíamos en Colombia eran realizadas en el exterior, pero desde hace cerca de 10 años esto ha ido cambiando y hoy se producen series nacionales de alto nivel como Guillermina y Candelario. Guillermina y Candelario Corren que te corren que te cuentan historias Nosotros nos hemos especializado en la producción de contenidos infantiles. Eso corresponde también como a una inquietud que teníamos de la calidad de la televisión que estaban viendo los niños en Colombia y también de esa distancia inmensa que había entre esos contenidos y nuestra realidad, nuestro contexto. No está pequeñito. Que pudieran como responder esas necesidades y ahí nació Guillermina y Candelario, es una serie animada que es completamente inspirada en el Pacífico colombiano, en personajes y en escenarios del Pacífico colombiano. Por primera vez llevamos a la pantalla dibujos animados, dos personajes afrocolombianos con todo su contexto cultural y social. Actualmente Guillermina y Candelario es emitida por la Franja Infantil de Señal Colombia y en el año 2013 llega su tercera temporada. En este momento Guillermina y Candelario involucra a 40 personas en su equipo de producción. Son muchos los proyectos que tienen a futuro estos jóvenes emprendedores vallecaucanos. Estamos en desarrollo de un proyecto para web, estamos en desarrollo de aplicaciones descargables para otro tipo de plataformas móviles. Si uno tiene como una buena idea, un buen proyecto con seguridad, las cosas van a salir. Con estas historias me despido. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede también ver este programa a través de YouTube en Ministerio TIC Colombia. Participen en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ministerio TIC Colombia y en Twitter como arroba ministerio guión bajo TIC. Chao, nos vemos en la red. Viver digital, tecnología para cada colombiano. Viver digital. Viver digital, tecnología para cada colombiano. 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 Gracias por ver el video.